aaaah rius rius que ha pasado aaaah mi pierna no me noto las piernas ayúdame ay no si que las noto pero te dije que conducieras mejor el helicóptero pero que yo no soy conductor de helicóptero victor estamos en un desierto hemos escapado de la prisión por fin somos prisioneros libres que nos estaba siguiendo un avión es verdad de la policia se me ha chocado tambien no se en serio no grites no grites vamos a intentar saquearlo aaaah a ver si tienen vendas o algo que me duelen los pies a ver si hay supervivientes no hay nadie como que no hay nadie somos libres hay que intentar sacar este avión de aquí quiere irnos ostras no me apuntes con eso hay otra para ti mira y aquí mira que hay esto es como un traje es un exoesqueleto de estos de hierro no quizás si nos ponemos el exoesqueleto de estos de hierro ya no me duelen los pies ostras mucho mejor mucho mejor que porque que pasa me siento mucho mejor ponte lo de arriba tambien por dios que no te das cuenta ya valimos no me lo quito no me gusta con las piernas mira mira con los pies únicamente mira así no me duelen vale 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 viz victor que mas había vas a robar mas ostras es un arma y aqui hay otra tengo la tengo a ver como funciona esto no tiene municion no pero que le falta municion hay que encontrarla esta ahi la municion si tambien la he cogido yo la mia ah vale 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 esta la municion esta la municion a ver voy a disparar vale no dispares que nos van a huir hay que escapar al avion al avion que ha pasado ha explotado dos veces ha explotado dos veces esto es muy raro no que estaba comprobando que funcionase a mi si que me funciona eh vale y esa gente ah hombre mis amigos militares hola amigos militares donde esta el camino para casa alguien sabe mira nos vienen a decir no 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 si ya sabia yo que no venian a decirnos eso rius cuidado ponte el exoesqueleto rius activa el exoesqueleto es el momento de la venganza de los prisioneros dale dale ostras hola 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 que ha pasado ostras que que pues ya no hay ese armamento tan poderoso pues ya no hay militares parece ser ante la violencia no tenemos que ceder di no a la violencia joder perdon se me ha escapado un poco de violencia mejor nos vamos andando eh oye victor pero hemos escapado de prisión ya ahora si que hemos escapado de verdad si pero hay que ir a casa victor que mira que hay algo mas delante ahi a lo mejor hay mas militares ostras es una bomba vale cuidado pero yo me lo dejo puesto yo me lo dejo puesto yo soy tu salvador a ver vamos es una bomba una bomba vale cuidado cuidado no la actives no la actives rius que tu la activas seguro o sin querer no es una bomba que es una nave espacial un misil o algo ostras una nave espacial no que haces eh eh que quería comprobarlo sabes yo personalmente joder que bajo que cae una escalera pero por donde se baja rius espera voy a disparar el arma espera que vaya a donde si es que me he caido aquí yo me voy de aquí esto es una bomba hay una sala aquí hay una sala ala yo me la llevo es una nuca cola esto te lo bebes super explosivo eh vale podemos escapar de aquí voy a darle al play vale darle al play la bomba que tenéis es una de las mas potentes del mundo y la tengo dirigida hacia la aldea de diamantito nooo la aldea no aquí vivis en esa aldea y me he tomado el gusto de esconder las dos baterías una morada y otra verde las necesitáis para desactivar la bomba tenéis 10 minutos correr si corre hay que desactivarlo rius hay que ir a casa pero por donde esta casa que no me acuerdo por aquí por aquí por aquí seguro pero si veníamos de esa dirección la presión estaba hacia allí ya llegamos corre que rápido si no explotará dispararán la bomba corre hay que desactivarla y que hay que hacer hay que encontrar unas piezas hay que encontrar dos piezas dos piezas muy importante para desactivar la bomba ese es Tomás Tomás tomas cuidado pero pero está masadísimo esto es una reunión nuclear de antivistos pero Tomás no era malo rius pero me hace alegría ver alguien fuera de la hola pero mira que ojos yo no confiaría mucho estamos buscando estamos buscando un par de cosas que van a lanzar una bomba aquí a la aldea de si hombre rius a ver si alguien escondiera una pieza o algo pues la escondería en la cárcel de aquí atrás porque es la zona donde nadie va nunca así que yo creo que podría estar ahí anda darle un vistazo yo no quiero volver a entrar a la cárcel yo si rius porque me siento super poderoso con este arma podré salir entrar y hacer lo que quiera vamos a por las baterías no 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 miren ese niño es mongolito Tomás no tendrás tu por ahí un par de armitas claro que si rius coge del cofre hombre que tengo ahí dos guardadas buenísimas vayaaa victor tráeme una rius que no puedo llegar toma anda toma hay militares cuidado rius un amigo tuyo esto es super mamadísimo no te la pongas que me dejas vendido a mi también vale yo me la pongo yo me la pongo bueno ponte solo los pies ponte solo los pies los pies los pies vale espera rius 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 hay que trazar un plan que plan si nos vas reventando el plan es el siguiente si ves que necesitas ayuda yo disparo el arma definitiva vale si veo que necesitas ayuda la dispara tienes que decir me lo coto entonces yo disparo este arma hola venimos a entrar por la puerta no ostras que me ha quedado pillado rius hay muchas telarañas aquí nadie limpia desde hace mucho tiempo un cofre un cofre un cofre un cofre titanio eh una bateria rius abajo a la derecha si pero esa no es es bueno nos la vamos a llevar pero esas no son por aquí rius por aquí hazme caso que aquí hay unas escaleras tonto no 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 es que no subo ademas no tengo bloques otra otra radio te han hablado desde aquí yo creo hay mas gente hay mas gente hay mas gente mas gente rius nooo que me has pegado con mi estas bien pendejo bien pendejo rius lo siento es que en realidad quería matar al comandante y lo ha matado pero que estamos por medio me has dado un golpetazo que me ha matado perdon perdon si he visto son celdas son celdas es que no lo limpia nadie esto porque no tendrán a nadie aquí prisionero eh 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 sacadme de aquí sacadme de aquí que es eso un gato fuera no queremos gatos si soy yo rius sacadme de aquí sacadme de aquí cierra los rius sacadme gracias ostras que guapo estas que estres por aquí pues nada pero si quieres una coca cola te la comparto tomo para ti que agradable sujeto escúchame porque esta por aquí metido en la carcel pues porque he ido a la ciudad he robado una bateria y me han metido aquí si no tiene sentido una bateria como verde bueno si era verde pero era para mi playstation no se porque me la quitan a ver verde cuadrada como para activar una bomba melocotón melocotón verde verde melocotón verde melocotón pues era como verde clarito a veces se ponía un poco más fuerte como fuerte como en rojo melocotón melocotón ah pues en mi casa donde va a estar si no ah pues vamos a tu casa ah si si vamos que os la enseño que hay muchas cosas y la bateria tambien enséñanosla por favor si 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 la bateria tengo la bateria siiii melocotón melocotón por qué no me he vuelto a matar pesado ha dicho melocotón no es mi culpa a ver te explico rápido el plan si explícame lo que no me entero una de ellas ya la muñeco otra gente ostras carcelante entonces que tonto aceitix y cual es la casa de aceitix eso que no la sabeis es la casa mas grande tengo un montón de cosas que vais a ver aparte tengo un montón de melocotones que os voy a invitar melocotón melocotón me voy a comportar compórtate compórtate tiene una mesita pero si esta de diamante esta casa que fea que esta en el cofre donde va a estar en el cofre es verdad es esa y ahora que ya podemos desactivar la bomba como que bomba bomba no te lo queriamos decir pero no se ha enterado de nada pero que es esto vamos al espacio verdad no es un espacio es una bomba que dices y esta activada y tenemos que desactivarla asi que venga vamos por abajo a ver suena un poco extraño la verdad como le vas a dar a la palanca para desactivarlo claro no pongo aqui la bateria esta aqui y pongo la otra bateria aqui pero esto esta apuntando a la de diamantito que se lo digo yo hay que desactivarla rapido que logica mas extraña no 3,2,1 ola desactivada por fi si no 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 no